Hola, buenos días, feliz viernes a todos los seguidores de Cuba y Miami, como siempre conectados con ustedes en sintonía, dando noticias de inmigración. Esperemos un segundito, vamos aquí abriendo para poder responder sus preguntas. Aquí estamos, yeah, esperamos un momentico que se conecta un poco de personas. Aquí tenemos ya 13 seguidores. Hello, ¿cómo está? Ok, bueno, feliz viernes social, viernes de semana larga, pero con muchas, muchas noticias de inmigración, tres noticias bien importantes que vamos a estar hablando del video del día de hoy y si nos da tiempo, obviamente, pues vamos a responder unas cuantas preguntas. Saludos a Mónica y saludos a Janet, que ya veo que se están conectando y bueno, aquí tenemos unos cuantos seguidores ya entrando hoy para participar en el video. Bueno, la primera noticia, quizás la noticia que más le ha llamado la atención a ustedes, fue que la embajada de La Habana, a través de un anuncio en Twitter y compartido también en su página de Facebook, dice que la embajada de Guyana sigue procesando las visas a aquellas personas que tienen una y 130 aprobadas que ya son elegibles para su visa de inmigrante. Bueno, no lo detallan tanto así, pero eso es lo que están haciendo. Dice la embajada de Guyana sigue procesando los casos aprobados de peticiones familiares y seguimos buscando y le damos gracias a la parte por la paciencia que han tenido a todas aquellas personas que están bajo el programa de Parol y seguimos buscando una oficina para procesar estos casos. Es decir, parece que siguen trabajando en esto, que no lo han dejado en el olvido, que sí están buscando una oficina alternativa para procesar los casos de Parol, así que quizás es una, lo veo como una buena noticia. Yo realmente he perdido las esperanzas con el programa de Parol, muchos hemos perdido las esperanzas con el programa de Parol, pero bueno, ahí está la embajada de La Habana diciendo, no, el programa de Parol no está muerto y todavía seguimos buscando una oficina donde procesar estas visas para todos aquellos que todavía no están familiarizados con el término del programa de Parol. El programa era diseñado para personas que tenían una I-130 aprobada, que no tuvieran que esperar un tiempo de dos años o siete años, el tiempo que lleva que la visa esté disponible. Es decir, actualmente un hermano de un ciudadano americano tiene que esperar 13 años para poder entrar a los Estados Unidos, imagínense. Y entonces este programa de Parol era un programa magnífico porque sus familiares podían entrar a los Estados Unidos antes de tener su visa disponible. Es decir, no tenían que esperar 13 años, no tenían que esperar siete años, solo tenían que esperar un poco de tiempo que le hicieran la entrevista en La Habana y listo. A veces era un periodo de dos años, un año y medio, y muchas personas entraban con esta tarjeta de Parol condicional por dos años y a los dos años podían, y al año y el día podían pedir su residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Desafortunadamente, al cerrar la embajada en el año 2017, todos estos casos se quedan en limbo. La embajada de Colombia inicialmente fue asignada para procesar estos casos. La embajada de Colombia cierra como a los tres o cuatro meses después y todos los casos son trasladados en Guyana. Y bueno, desde eso es historia. Han sido los casos procesados en Guyana hasta el momento, pero solo están procesando los casos de aquellas personas que vienen directamente con residencia. No están procesando a las personas que venían bajo el programa de Parol. Y entonces, la oficina pues siempre nos han dicho, el programa sigue congelado, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo. Y desde hace mucho tiempo no se habían pronunciado sobre el tema y ahora recibimos este Twitter. No sé si será por problemas de presión, no sé si será por problemas realmente de que no están escuchando, que realmente sí están buscando otra oficina alternativa, pero esperemos que pronto le encuentren y que pronto reanuden este programa de Parol, que era un programa tan importante para nosotros. Por convenio con los Estados Unidos, Estados Unidos tenía que dar visas, 20 mil visas anuales bajo este programa y obviamente pues este convenio no se ha, se tenía que dar 20 mil visas a cubanos, disculpan, y bajo este convenio pues se ha roto, o sea, no se cumplió durante el año fiscal del 2017, no se cumplió durante el año fiscal del 2018 y este año, bueno, ya saben cómo van, así que definitivamente para cumplir con el convenio pues tienen que volver a restablecer el programa de Parol, lo malo es que no nos han dicho, no se han presentado de dónde es que van a hacer este programa. Cambiando de noticias, USCIS anuncia cambios a varias formas de inmigración, rapidito les digo, las formas que han cambiado son, la forma del asilo, no ha cambiado nada en la forma como tal, sino la fecha de la edición es lo que ha cambiado, así que asegúrense a personas que estén a punto de presentar el asilo o que le toque presentar el asilo en los próximos meses, que usen la forma más actualizada. Siempre inmigración les va a dar un tiempo para que ustedes, como que digan, se actualicen un tiempo para que ustedes presenten la forma, como quien dice, si ya tú tienes preparada la forma del asilo y ellos anunciaron que la forma cambia, pues te dan un tiempo margen que hasta esta fecha vamos a aceptar la edición anterior, pero a partir de esta fecha en adelante, pues no la van a aceptar, así que tomen eso en cuenta, ha cambiado la forma del asilo, la forma del permiso de viaje, la visa U, la visa T y otras formas que tienen que ver con visas de trabajo, visas para entrepreneurs, así que mucho ojo a todas las personas que están haciendo visas de negocio, que también les han cambiado sus formas, pero bueno, entre nuestros seguidores quizás la forma más común es la visa de, la visa de asilo, o sea la aplicación de asilo, disculpe, que esta es una aplicación muy importante para las personas que acaban de llegar a los Estados Unidos, todas estas personas que están entrando por la frontera, que tienen una obligación de presentar la aplicación de asilo antes del año, pues ya saben que hay una nueva forma, todas las formas de inmigración están disponibles en el website de USCIS, recuerden, nunca paguen a un notario que le diga, bajarte la forma te cuesta tanto, no, no, la forma se paga, se baja de gratis, lo que cuesta realmente es que un profesional te ayude a llenarte la forma, cuando un profesional te ayuda a llenarte la forma, ese profesional firma como que preparó la forma, si usted está usando el servicio de un notario o de un abogado o de la persona quien sea para llenar una forma, sobre todo en las aplicaciones de asilo, mucho ojo, fíjense que donde dice quien prepara esta forma, que esa persona esté firmando, ok, que no vayan a poner que usted llenó la forma solo, porque después de eso, si hay algún error en la forma, usted no puede decir, me la prepararon, no es culpa mía, me prepararon esta forma, porque usted es el que la está firmando como que usted mismo la preparó, si está usando una persona para que te prepare la forma, esa persona debe firmar. Y de último, teníamos tres temas, la embajada, ok, la propuesta de inmigración de parte de los demócratas, me encanta este plan, realmente, no porque venga de parte de los demócratas, sino porque realmente me parece que es un plan que ayuda mucho la inmigración de aquí a los Estados Unidos, a los inmigrantes que están aquí, que no tienen documentos, que son los más necesitados. Esta propuesta va a legalizar a dos millones de personas aquí en los Estados Unidos, imagínense, personas que han tenido DACA, personas que han tenido TPS, y personas que llevan aquí no sé cuántos años también estaban protegidos, o sea, no solo a los muchachos que tienen DACA, sino también a los muchachos que entraron siendo menor de 17 años, y tienen que haber entrado, si más no me acuerdo, que decían que la fecha era de 2016, por lo que estuve leyendo en las noticias. O sea, es una noticia bien importante, y espero que a todos ustedes como comunidad de inmigrantes, por favor solidarícense, no piensen, sabemos que tenemos todos los seguidores, la mayoría somos cubanos, pero por favor solidarícense con las personas, con los dreamers, con las personas que están aquí bajo TPS, y si ustedes ya tienen estatus migratorios, si tú eres un ciudadano americano, que puedes participar en votaciones, por favor solidarícense con la comunidad inmigrante, con los que están aquí, con los que todavía necesitan ayuda, y apoyen este tipo de medidas que le va a dar estatus migratorio a dos millones de personas que nunca han cometido un delito en este país, que llevan años, porque hay personas que están bajo TPS, que llevan más de 20 años trabajando legalmente, pagando taxes, como lo paga usted, como lo paga yo, y ahora corren el riesgo de ser deportados en su país porque están quitando los TPS, y están quitando el programa del DACA, y a través de esta propuesta migratoria, estas dos millones de personas que llevan tantos años viviendo aquí, con tantos lazos aquí, pueden buscar un camino a la residencia y a la ciudadanía. Mucho ojo, este programa es bien interesante porque no es como que, listo, te vamos a dar la residencia y ya, no. Para los muchachos que están bajo el DACA o que entraron menores de edad, le darían una residencia condicional. La residencia lo que impone como condición es que el muchacho tiene que buscar un programa de posgrado y completar un posgrado, es decir, no se puede quedar con un high school diploma, tiene que terminar dos años universitarios para que entonces pueda aplicar para una residencia permanente, y luego de tener la residencia permanente, creo que le dan una residencia temporal por un periodo de 10 años, y luego de tener una residencia permanente, de haber cumplido el tiempo de su residencia permanente, de su residencia temporal, creo, después de haber cumplido el tiempo de su residencia temporal, puede pedir la residencia permanente y a los 5 años, entonces, que podría aplicar para la ciudadanía. Técnicamente, cuando lo ven, estas personas se van a demorar 15 años en poder hacer su solicitud de ciudadanía. Es un camino bien largo, pero ¿por qué lo hacen? Quieren asegurarse que no se tomen a ventaja del sistema, es decir, porque entraste menor de edad, te vamos a dar la residencia. No, si tú entraste menor de edad, sí te vamos a dar la residencia permanente, pero tienes que cumplir con estas condiciones, y el gobierno quiere que estos muchachos se pongan a estudiar, que estos muchachos no pueden cometer ningún delito antes de solicitar su residencia permanente, no pueden tener, si tienen un delito, tiene que haber sido un delito menor, si es un delito como una felonía, pues ya ahí pierden sus derechos. Entonces, realmente no es como que, ay, le vamos a dar residencia a todas estas personas y listo. No, le imponen condiciones, le imponen condiciones bastante serias. Así que, realmente, me parece un programa bastante justo, que me gustaría muchísimo que pasara, que le diera estatus migratorio a tantas personas. Y, para aquellos que tienen TPS, de la manera que el plan trabajaba, era que sí le iban a dar una residencia permanente, si la persona había cumplido con cierta obligación de taxes, y si era posible que la persona no se convirtiera en una carga pública, unas cosas así, estuve leyendo. Pero, los que tenían TPS sí iban a recibir una residencia permanente, los muchachos que tienen DACA le iban a dar una residencia condicional. No tienen que tener DACA obligatoriamente, tienen que haber sido que entraron siendo menor de edad. Es decir, nunca llegaron a aplicar para el DACA, porque cerraron el programa del DACA antes de que se quitara y todas esas cosas. Pero, si entraron siendo menor de edad, pues, perfecto, pueden aplicar para este programa esta residencia condicional. Así que, mucho ojo, manténganse al tanto. Pídanle, pídanle, pídanle apoyo a la Cámara de Representantes. Pídanle apoyo a sus senadores. Sabemos que el Senado sigue siendo la mayoría republicano, pero estamos ahí, ahí. Podemos, quizás, si algunos republicanos se solidarizan con la labor de los demócratas, pues, podemos lograr una ley bipartidista realmente que proteja a tantas personas. Y la realidad es que muchos republicanos han dicho, sí queremos ayudar a los muchachos que tienen DACA, y sí queremos ayudar a las personas que tienen TPS. Así que, no dudo que este programa avance, pero necesitamos el apoyo de la comunidad inmigrante. No importa qué país sea, no importa qué bandera usted lleve en su corazón, pero pidan ayuda y pidan apoyo. Entonces, ahora, sin más, vamos a proceder con preguntas y respuestas. No sé si estoy recibiendo preguntas por aquí, pero, bueno, seguimos con, seguimos con preguntas. Por favor, hola, por favor, necesito saber qué documentos necesito para el proceso consular. Ya tengo la petición de mi esposo aprobada. Ok, la lista de documentos que necesitas para el proceso consular va a ser enviada por NBC. Ellos te mandan una lista de documentos que tú necesitas presentar, y ahí también lo puedes encontrar en la página de, en la embajada de La Habana, te da, o sea, en la página de Georgetown, Guyana, te da la lista de los documentos que tú necesitas. Así que, sigue esa guía. Después que USCIS aprueba un caso, ¿cuánto tiempo se demora el Centro Nacional de Visa en comunicarse con el solicitante? No deben pasar más de 90 días que la persona se comunique con ustedes. Si una persona con visa de 5 años, ¿se puede quedar en USA para poder obtener residencia? Yo no, técnicamente sí. Si tú eres cubano y estás más de un año y un día aquí, sí puedes aplicar para la residencia, pero tenga mucho cuidado. Definitivamente, pues no, no apoyo la entrada ilegal o que se queden ilegal, porque sí corren un riesgo bien grande, pero la ley, sí, la ley dice que al año y el día lo pueden hacer. ¿Por qué se demora tanto la reclamación de hijo a madre ciudadano americano? ¿De hijo, sí? ¿De madre a hijo o de hijo a madre? Porque de hijo a madre lo que se demora son 6 meses o 7 meses, no más que eso. De madre a hijo ya es diferente. De madre ciudadana americana a hijo mayor de edad, ahí sí se puede demorar años. Por eso el programa del parol dejaba que aceleraban este proceso, te aprobaban la petición inmediatamente y podían venir con parol, pero ya el programa del parol, como todos lo sabemos, está congelado. Así que sí tienen que esperar bastantes meses. En la I-485, ¿debo poner todas las organizaciones obligatorias de Cuba a las que pertenecí? Claro, tú tienes que poner todas las organizaciones que tú perteneciste sean obligatorias o no. Así que todos aquellos, casi todos fuimos miembros del CDR, fuimos miembros de la FEM, de la FEU. Bueno, yo me fui muy chiquita, realmente no llegué a participar en la FEU, pero en otras organizaciones sí. Entonces tienes que poner la FEM, la FEU, el CTC, las organizaciones que son hasta ciertos puntos no obligatorias como el PCC y la UJC. Esas organizaciones, si fuiste miembro, tienes que declarar. Si nunca participaste, no tienes que declarar. Pero el CTC, el PCC, la FMC, el CDR, la FEM, la FEU, y todas aquellas magníficas organizaciones lo tienes que poner. Hola, a mi hermana le llegó la lotería de visa. El caso es que quien era su cónyuge cuando ella llenó los datos, hoy está detenido en UBC en un centro de inmigrantes pidiendo asilo político. Ella se está divorciando de él desde Cuba por motivos... Esto le afecta a ella. Tiene un hijo menor de edad que aún no tiene permiso de viaje porque él está incomunicado. ¿Puede hacerle los trámites al niño y luego llevárselo en caso de que sea aprobada? Sí, puede empezarle los trámites a ella y al niño y ya después que él dé el documento necesario para que ella pueda traer al niño, pues que lo dé. Hola, abogada. Si tengo un estatus legal en México, ¿podría hacer la entrevista acá y tendría que ir a Guyana? Sí, si tienes un estatus legal en México, puedes hacer la entrevista en México, pero no sé qué recomendarte porque la realidad es que la Embajada de México es terrible, es muy complicada y yo prefiero hacer los procesos a través de la Embajada de Guyana que hacerlo a través de Ciudad Juárez, pero eso realmente lo dejo a la discreción de ustedes. Me reservo hacer comentarios sobre Ciudad Juárez, pero si yo tuviera que escoger hacerle el proceso a una persona en Ciudad Juárez y hacerle el proceso a una persona en Guyana, pues prefiero hacerlo en Guyana, pero Ciudad Juárez definitivamente es bastante complicada. Abogada, ¿y qué esperanza se puede tener para las personas con visa de cinco años vencida? Pueden ir a una, a Mérida o a otro país, Ecuador, Panamá, Colombia, Dominicana, el país que sea, hacer el proceso de la visa de turista y presentar la visa de turista en un tercer país. ¿Puedo sacar mi licencia de conducir con las huellas después de aplicar a la ley de ajuste? Sí. ¿Qué pasa si un cubano entra a Estados Unidos cruzando el río y entregándose a las autoridades americanas? ¿Qué pasaría con ellos y con la familia? ¿De qué se hacen responsables? Bueno, es muy probable que Inmigración los detenga, los ponga en cargos federales por haber entrado ilegal, por haber entrado a través del río. También estas personas pueden ser trasladadas a un centro de detención, donde si Inmigración decía, ok, está bien, no le vamos a poner en cargos federales, porque no todo el mundo le pone en cargos federales, pero sí, los lleva a un centro de detención, donde pueden solicitar su parol, tienen que presentar la entrevista a mí o creíble, luego tienen que solicitar el parol, si las prueban el parol, los dejan libres, si les llevan el parol, tienen que hacer el proceso cerrado ahí en el centro de detención. Hola abogada, buenas tardes. Tengo una I-130 para mi hijo menor de edad, tiene 14 años y mi caso lleva 202 días desde que apliqué y solo he recibido la carta que manda USCIS para decir que lo recibieron. ¿Cuánto más debo esperar? Soy residente permanente. Se demora de 18 meses, 18.5 meses a 24.5 meses. Si tú llevas 210 días. 202 días. Todavía ni siquiera llevo un año, o sea, todavía te falta un tiempo. Tienes que esperar un poco más para que te llegue la aprobación. Hola abogada, tengo un familiar entrando por frontera. ¿Existe la posibilidad de que en la primera entrevista el miedo creíble salga con parol? Todo depende del centro de detención donde estén. Muchas personas que están entrando recientemente, están siendo transferidos a Mississippi. De Mississippi son transferidos a Luciana y de ahí, como saben, no sale nadie. ¿Para el envío de los documentos para la ley de ajuste cubano se envía todo junto en un solo paquete? Sí. ¿Algún cambio en la aplicación de ajuste cubano? No. ¿Cómo se aplica ahora el permiso de viaje? Solo tienen que bajar la forma nueva, realmente. Cuando vayan a hacer la aplicación de la residencia y esas cosas, pues solo tienen que usar la forma nueva, la última edición que se hizo. Buenos días, ¿puede explicar cómo hacer una petición para que un familiar vaya a USAID de visita? Tienen que llenar el formulario DS-160. Ese formulario solo está disponible online. Antes de empezar a llenarlo, tienen que indicar en qué embajada la persona va a hacer la entrevista. Estoy hablando de visita a una visa de turismo, me imagino que fue la referencia que estaban haciendo. Tienen que llenar ese formulario. Y lo primero que le van a decir es dónde es que van a hacer la entrevista. Así que supongamos que tú quieres traer a tu prima y tu prima vive en Cuba, pues antes de empezar a llenar este formulario, coordina con tu prima dónde es que van a hacerle la entrevista, en qué país lo van a hacer. Y entonces ahí, por ejemplo, supongamos que escojan hacerlo en Panamá. Pues ponen la embajada de Panamá, llenan todo el formulario, les van a dar un número de confirmación, hacen el pago de los 160 dólares y luego programan la cita. La persona se tiene que presentar el día de su cita, en su fecha y ahí le darán una decisión sobre el caso. Buenas tardes, quisiera saber si mi esposo ciudadano americano reclamó a la mamá, pero ella tiene un hijo de 17 años. ¿Se puede incluir en la petición de la mamá? ¿Eso la descalificaría a ella como visa inmediata? Ok, ¿quién está pidiendo a quién? El esposo de ella está pidiendo a la mamá. Y ella, la mamá, tiene una hija, o sea que él tiene una hermana de 17 años. Y ella está diciendo que si se puede incluir en la petición de la mamá a la niña. El esposo tiene que pedir a esta niña de forma independiente para que la niña venga, aunque no sea, quizás no es su papá, no es el papá biológico, pero es el padrastro. Como la niña tiene menos de 18 años, él la puede pedir como si fuese su hija, porque te dan derecho a reclamar a tu hijastro si tú te casaste con la mamá o el papá de este niño antes de que el niño cumpliera los 18 años. Es decir, supongamos que yo estoy casada, mi hijastra o mi hijastro tiene 16 años, pues yo lo puedo pedir, porque este niño todavía se considera un niño menor de edad. Y tú puedes reclamar a un hijastro siempre que te hayas casado con el papá o la mamá del niño antes de que el niño cumpliera los 16. Si el niño ya tiene más de 18 años, entonces ahí sí no lo puedes pedir como si fuese tu propio hijo. Ahí solo lo puede reclamar la mamá. Entonces, en este caso lo mejor que el padre o el padrastro que le ponga una reclamación a la niña y que la ponga ya para que puedan venir las dos juntas. El señor está pidiendo a la mamá. Entonces la mamá, ¿qué ella quiere incluir? Que la hija del señor venga, la hija de la mamá de él que está pidiendo. La mamá está viniendo como el medium relative. Exacto. Entonces el señor tiene que pedir a esta niña. Lo que tienen que hacer es que este señor tiene que hacerle una petición inmediata a esta niña. Él no tiene derecho a pedirla como derivativo, pero sí tiene derecho a pedirla de forma independiente, porque ya se convierte como el padrastro, es como si fuese su propia hija. Lo que no entiendo es el papá de la señora, ahí es más o menos donde me equivoco. Es el esposo de ella. La señora que está preguntando es el esposo y el esposo está reclamando a la mamá de él. Ah, ya entiendo. Eso es su hermana. Ok, no. Entonces, cuando la señora entre, la mamá de esta niña entre, entonces esta mamá inmediatamente tiene que ponerle la petición a la niña para que esta niña pueda venir a Estados Unidos como una residencia. Porque yo pensé que era el esposo de la señora. No, no, no. Es prácticamente el hermano de esta niña. Eso no puede. No puede ir, desafortunadamente. Es una de esas cosas de las leyes que esta niña se quedaría afuera. Pero la mamá sí puede pedir a la niña, nada más que ella entre con ese sello en el pasaporte puede pedir a esta niñita. Así que vayan preparando todos los papeles para que nada más que la mamá llegue la pueda pedir. ¿Cuál es la nueva forma de asilo y en qué consiste? Es la misma forma. Solo lo que cambia es la fecha de edición. La fecha de edición la actualizaron y ahora tiene la fecha actual. Dice 0609-2019, una cosa así. Así que eso es lo que cambia. Más nada cambia. La información sigue siendo la misma, las preguntas las mismas, todo lo mismo. Lo que cambia es la fecha de edición y esa es la fecha que tienen que usar para presentar la inmigración. Abogada, mi hermana entró por la frontera, ella salió con fianza y un grillete y le dieron una carta de parol para asilo. Yo quiero saber si ese parol es seguro. Yo sin seguro para qué. Para poder hacer la residencia bajo la ley de Justo Cubano sin ver el parol, no. El parol es una tarjeta blanca, no es una carta. Así que esa carta de parol no sé exactamente a qué documento se estará refiriendo. Porque el parol es una tarjeta que dice I-94 en la esquina, forma CBP, forma I-94 y tiene un número de control y todo. No sé qué documento te habrán dado. Hola Claudia, ¿en qué consisten estos tipos de affidavit? I-8C4, I-8C4A, I-8C4EZ. Ok, el I-8C4 es el que tiene que usar el peticionario principal y el sponsor. El I-8C4A es, por ejemplo, tú tienes una pareja que están pidiendo a su niño y el esposo tiene un income y la esposa tiene un income y están usando el income de los dos. Entonces, el principal firma el 8-6-4 y la esposa firma el 8-6-4A. Eso es como el household income. Y ahí cada persona del household tiene que firmar el 8-6-4A. El 8-6-4IZ, I feel like I'm getting a quiz. Siento como si estuviese haciendo un quiz. El 8-6-4IZ es cuando es el mismo peticionario sin estar usando sponsors adicionales que califique con que tenga el income básico, entonces presenta el 8-6-4-E-C. Si la realidad es que a mí no me gusta usar el 8-6-4-E-C, lo evito, probablemente el 50% o el 80% de las personas sí son el peticionario y es el peticionario y es el main sponsor y es el único sponsor y ahí es cuando tú puedes usar el 8-6-4-E-C. Ahora, yo no lo uso, aún para aquellos que lo puedan hacer, no lo uso, no me gusta hacerlo, porque muchos funcionarios de embajada cuando ven el 8-6-4-E-C me dicen, no, me tienes que hacer el 8-6-4. Entonces, para evitar problemas, digo, mira, tú sabes qué, te vas desde el principio con el 8-6-4. Aunque yo pase más trabajo, pues prefiero hacerte esa forma. Hola, doctora, mi hija es F2B y ya fue a entrevista en La Habana 2016. ¿Qué usted me recomienda que yo haga? Gracias. Me imagino que quizás ella me está preguntando, bueno, ¿vale la pena abandonar el parol? No sé si vale la pena abandonar el parol porque tendría que saber la fecha de prioridad de tu hija para recomendarte si vale la pena que ella abandone el parol o no. Si llegué al 1 de julio de 2018, ¿aplico el día del 3 de julio para la ley de ajuste cubana? Si llegaste el 1 de julio, ¿aplicas el día 2 de julio al año del día? Sí, el 2 de julio. Yo mando la aplicación al 3 mejor, al 2 o al 3 está bien. Pero tiene que ser al año del día, o después del día 2 la puedes mandar. Hola, abogada, mi esposo es mexicano y entró a los 14 años, pero no aplicó para DACA. Y está sin papeles. Él entró con visa en el 2004. Yo soy cubana y estoy legalmente casada con él. ¿Qué paso debo dar para que él obtenga la residencia? Vamos a aplicarle para la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Si él entró de forma legal, tenemos evidencia de que entró de forma legal, y tú eres residente permanente, le podemos hacer la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Así que danos una llamadita a la oficina, que es mucho más fácil de lo que te imaginas. Vamos a ayudarlo, el pobre. Buenas tardes, abogada. Si una persona se refugia en otro país y cambiará su petición para él mismo, le pudiera afectar al ser refugiado o al hacer ese trámite, se empieza de cero o ese tiempo le corre. Ese tiempo le cuenta, todo ese tiempo que la petición estuvo pendiente. Lo que sí no puede acogerse al parol, porque cuando tú estás fuera, el parol es solo para aquellos que vivían en Cuba. Cuando tú estás fuera de Cuba, pues ya no puedes hacer el parol. Para aplicar ajuste cubano a las oficinas más rápidas en Miami, ¿cuáles son? ¿Qué pasa si un cubano entre Estados Unidos cruzando el río y entregándose a autoridades americanas? Lo van a llevar detenido, puede ser que le pongan cargos criminales. Si no, bueno, se lo llevan detenido para un centro de inmigración, le van a hacer una entrevista de miedo creíble y luego él tiene que solicitar su parol. Yo tengo parol, entré por frontera, quisiera saber si tengo que aplicar para asilo. Debes aplicar para el asilo y probablemente también puedes aplicar para la residencia, pero yo les recomiendo a todo el mundo que haga los dos documentos, porque muchos jueces están pidiendo el asilo sí o sí, así que les recomendaría que lo hicieran. Respecto al affidavit, ¿las personas que entran con affidavit no pueden solicitar Medicare para los menores de edad? No, si tú tienes una persona que entra con affidavit no puedes solicitar ni Medicaid, ni food stamps, ni nada de esas cosas. Pero si puedes hacer una solicitud de Medicaid de emergencia, supongamos que tú tienes un seguro y tú estás pagando tu seguro y de pronto tienes una emergencia y te llevan un bill del hospital de $7,000 dólares, entonces tú puedes aplicar para el Medicaid de emergencia para que te cubran ese bill. Di, tengo un error en la aplicación y me lo llenó un notario. ¿Puedo llevar el notario a la corte ante un juez? No. No. Depende de qué, o sea, no, lo que tienes que hacer es solicitar que te den un, o sea, hacer un amendment en la aplicación. Entonces, respondemos una preguntita más y nos despedimos por el día de hoy. Abogada, ¿es conveniente cambiar el estatus de residente a ciudadana para traer a un hijo mayor de edad? ¿Se adelantaría la cita o más bien se atrasa? Se atrasa. Quédate como estás, como residente. No hay ningún cambio, lo siento, pero espera que tu hijo o hija llegue. Y con esa noticia nos despedimos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Un gusto siempre compartir con la familia de Cuba en Miami. Feliz fin de semana, feliz fin de semana largo de Memorial Day Weekend. Si van a festejar, ya saben, no tomen y manejen, que la policía está muy pendiente de eso, sobre todo de estos fines de semana de celebración. A todos aquellos que van a irse en la carretera este fin de semana, manejen con mucha precaución. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Saludos a todos los seguidores. Bye.